El gobernador Miguel Márquez dijo otras cosas, aceptó que es necesario mejorar el servicio de transporte público por el crecimiento que han tenido nuestras ciudades, pero se negó a que una empresa internacional como Uber comience a operar en Guanajuato. Parece que será una batalla perdida. Digo que los taxistas locales tienen la capacidad de realizar la misma función. Se pone proteccionista el gobernador de Guanajuato, aseguró que prefiere a los empresarios locales a quienes les dará la oportunidad de operar un servicio alternativo y dice que el Estado les dará capacitación pertinente a los taxistas. Dijo que las leyes actuales no establecen la posibilidad de que entre Uber. ¿Cuánto apuesta usted a que terminará entrando? Escuchemos a Márquez. Yo lo que creo es que sí hay que mejorar el servicio. Tiene que darse un servicio adicional, sobre todo si hablamos que vamos a cerrar con 50 nuevos hoteles, con todos los centenares de empresas que están llegando. Se requiere servicio de transporte de otro nivel. Hay una necesidad real, sí la hay, pero yo soy un convencido, tenemos la ley, tenemos los reglamentos y tenemos la capacidad para hacerlo en Guanajuato. Necesitamos que venga una empresa de otro país, internacional, a brindar un servicio que aquí lo podemos llevar a cabo. Y en ese sentido, ya la instrucción ha sido muy clara a la dirección de transporte, al secretario de gobierno, pues para revisar, ¿no? Ya hay un... ¿Pero sí ha habido acercamiento? No, 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 no. ¿Sí refiere a los empresarios locales que a Uber? Yo prefiero a los empresarios locales. Va a ser para los empresarios locales. Aquí la ley establece la posibilidad de que entre Uber. Y en ese sentido, pues lo vamos a hacer con los empresarios locales, ¿no? Yo quiero que aquí se quede el empleo, ver taxis a lo mejor de otro nivel. Insisto, en los hoteles, en los restaurantes, en las empresas. Se requiere, pero con empresarios locales. Y la ley lo permite y da la oportunidad de llevarlo a cabo a través de las concesiones que en su momento estaremos llevando a cabo. Ya sería.